Oaxaca, Oaxaca, Gabriel Cuadri, ex-candidato a la presidencia de la república, no merece la menor atención, por ser un personaje de Baja Calaña, aseguró la líder de Morena, Jade Kolpoleskorsky durante su visita por Oaxaca, la representante del partido que llevó El triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ex-candidato no merece atención, y México podría ser un país mucho más rico sin gente descerebrada como él, ambiciosa, vulgar y corrupta En tanto dijo que en el marco del tema de combate al huachicoleo, le toca a Morena hacer valorar la decisión del presidente Andrés Manuel, pues, él está dando la cara en esta situación y debe ser apoyado Destacó que los organismos internacionales han respaldado la decisión del presidente, por lo que toca a la población Respaldar también y mantenerse fuerte ante esta decisión que más Adelante beneficiará a todos, por el tema en torno al asesinato del Edil de Tlaxiaco, ha hablado con el gobernador Y las autoridades en materia de seguridad por lo que confía en que se hagan las investigaciones correspondientes y se Esclarezca el tema, dijo desconocer que la hija del senador Salomón Jara se encontrará en áreas estratégicas por lo que Solicitará información al respecto a su partido, aunque aclaró que ese tema es propio del gobierno y no de partidos Políticos Por último exhortó a los militantes de Morena a mantener la unidad en torno al presidente y respaldar sus Acciones pues todas ellas son encaminadas a mejorar en las entidades pues con este gobierno se Hará historia